Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Como están viendo, ya sí, aquí atrás está Ross Y hoy vamos a estar visitando la tienda a ver qué encontramos de nuevo Vamos a cazar ofertas No se fijen que ando toda despeluzada, pues tío Así es como me gusta a mí salir para las tiendas, toda despeluzada A ver, les voy a dar contexto de por qué me gusta andar despeluzada para ir a las tiendas Es que yo sé que cuando yo entre ahí, por lo menos me voy a meter 3 horas Y necesito estar cómoda, así que ando en tenis, en vestidito Para que pase aire y no tener tanto calor Y sin maquillaje Como ven, tenemos un Ross y al lado tenemos un Marshall Déjenme dicho en los comentarios si les gustaría que entráramos a Marshall también Aunque hoy seguro me voy a pasar mucho rato en Ross No creo poder visitar las dos tiendas en un mismo día Pero me dejan dicho en los comentarios Y si quisieran que hiciéramos dos tiendas en un mismo día Me levanto tempranito y vengo bien, bien, bien tempranito para acá Para que me dé tiempo a recorrer las dos tiendas Hoy vamos a entrar a Ross Vamos a hacer un recorrido rápido por las carteras A ver si han sacado algo nuevo Mmm, que cute 16.99 Alto, 16.99 reducida eh Esta Steve Madden sigue por aquí Hay otra alto como parecida a la que me llevé en el video anterior Que bonita esta de Steve Madden 27.99 Esta está preciosa Es que estos colores los puedes combinar después muy fácilmente con todo Pero aquí tenemos otra así Y que bonita esta es Que bonita, esta creo que ya la habíamos visto Sigue aquí, 34.99 Está bien bonita Díganme si ven algo nuevo Yo creo que todo esto ya lo habíamos visto eh Que bonita está también Miren esta Miren esta Nine West Está reducida a 13.99 Miren que belleza Esto que es Esta que grandota Que bonita Esto también Miren que chulería Ese color me fascina Aquí están todas las carteras rosas Aquí es donde yo pierdo la cabeza Miren esta que es también Que bonita está Esta sale en 39.99 Alto La mochila de Kenza Si no la habíamos visto Miren de Chussy Guau que grande 29.99 Que es Uy que bonita Las mochilas Alto Estoy hablando bajito Porque hay poquita gente en la tienda hoy Siento que si me pongo a hablar alto Me voy todo el que trabajo aquí Miren que bonita Que bonitas estas Que maravilla Uy miren estas de Bebe Que bonita Y estas casi siempre salen baratas Como a 17 dólares Vamos a ver si es verdad O ven 16.99 A ver Las dos 16.99 Miren que bonita Esta también Y la tienen también en azulita Aquí tienen todas las carteras azulitas Miren como hay variedad Y por aquí tenemos las carteras negras Mmm Esta para el diario Ay que bonita Ando con la mía de siempre Pero esta me gusta mucho también Miren que bonita Te quedan bastantes cosas adentro Porque abre bastante Miren De alto 32.99 Cartera 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 Miren esta También de alto Tienen muchas carteras de alto hoy Wow esta se siente De calidad Que chulería Miren que bonita Esta también Brillosa Miren la tienen en negro también La de Steve Madden Por aquí también Esta es igual que la rosa Que nos compramos Que me compré Ay yo siempre hablo en plural Porque yo de verdad Siento que ustedes Haman conmigo Y que hacemos todos juntos A ver que más hay por aquí Oh esta está bonita De Steve Madden Que bonita Me encantan las bolsitas así De este tipo de material Kiko Nunca lo había visto Yo conozco a Kiko Por una marca italiana Que hace maquillaje Tommy Miren que bonita está de alto Con las estrellitas Me recuerda un poco a Louis Vuitton Pues eh Yo creo que es inspiración Un poco se inspiraron Miren esta otra 29.99 Está grande esta Barbie Cucu Bromi Ni idea De que persona es este Pero está bonito también Uy este está fluffy Que rico se siente Ay que cómico este Rosa Smile face Mira con auto Miren esta que acabo de encontrar Que bonita Y cuesta solo 6.49 Por favor Y miren esta otra Que cute también Con Hello Kitty Las dos se van para el carrito A ver que más encontramos Oh que bonita esta camisa Miren toda abierta delante Y con bling bling A 8.99 Rebajada Está bien bien cool No soy de camisa No soy de mucha camisa Pero creo que con un jeans Quedaría preciosa Con un short también en jeans ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba Playboy Ah mirenla aquí abotonada Está bien bonita Pero también siento Que ese tipo de tela Como que se ve estrujada Muy fácilmente Miren que aquí está esto Yo creo que eso era De unos muñequitos Que yo veía en Cuba Cuando estaba niña Que la canción decía Strawberry Sharks Sí señor Ay Dios mío Me están mirando raro Si la loca Esa suerte aquí ¿De dónde salió? Wow Brilla brilla arriba Mira esta también está reducida A 5.99 nada más Wow Con manga larga y todo Ay papá Carallero Esta no termina nunca Y para allá están los jeans Díganme algo de esta Miren que nivel de bling bling Es el cuello Y después tiene bling bling También salpicado En toda la blusa Pero ven Esta también tiene una tela Mira Ya está todo estrujado Después que estarla planchando Constantemente Así que no Está bonita pero no Vamos a hacer un recorrido Veloz por los zapatos Porque literal Les quiero mostrar Hoy toda la tienda Miren que bonitas estas ¿Qué es? A 19.99 Todavía siguen por aquí Las Juicy Couture Miren estos zapatos De Ralph Lauren 39.99 Que color muy bonito Estoy viendo ya una cosa nueva Miren que belleza De sandalias Bueno yo le digo Sandalias a estas A ver en cuánto sale 34.99 Que bonita Que acaban de ver mis ojos Miren que bonitas Las chancleticas estas De KNI Me río cada vez Que digo de KNI Don't a car in New York O algo así es Miren estos siguen aquí Estas están bonitas también Ok Todos los rosas Me daban la atención Estas no estaban Naughty Miren que bonitas Por 17 nada más 18 Miren que bonitas Estas tenis de guests Por 24.99 Están preciosos Miren que cómicas Estas chanclas Que cómicas Miren estas plataformas Les gustan Nine wears Dios Me llaman en esto Que clases de tacón Están rebajadas Pero ni idea Que marcadas El color está precioso Wow Miren cuántas Están todas muy simpáticas Les voy a grabar aquí La parte de los top Para hacer ejercicio Porque en el video anterior Me lo pidieron muchos Sandrita Muestra también las cosas Para hacer ejercicio Bueno es que aquí Lo que hay es mucho De todas las macanis Adidas Nike Sketchers Y todos están Por los 9.99 10 dólares Miren esto De todos los colores Fíjense que están tan apiñados Que casi no los puedo ni mover Para verlos bien Qué locura Todos a 10 dólares Más o menos Miren este qué bonito Este puma Con todos estos colores Ya para acá están Ven las triple XL Y aquí están Los pullovers Para hacer ejercicio también Champion Este está cool Me encantan las cosas grises No sé por qué Me gustan las cosas coloridas Pero también me gusta mucho el gris Miren este qué bonito De manga larga Mucha variedad Puff Todos los colores Aquí están las chaquetas Hay tirada aquí Y metida en el medio Una camiseta Miren qué bonita de Adidas Pero miren esta Está buenísima De nylon así Para montar bicicleta O para hacer trekking Si llueve No te mojas Está bien bien buena Esta Por $39.99 De esta marca Miren este color Qué bonito también Más negra Miren qué bonito Esta lila Preciosa Beige De la marca Reebok A ver esta En cuánto sale $24.99 Miren qué color Este más bonito Por $12.99 Esta se siente ligerita Miren el pantalón Que acabo de encontrar De nylon también Por $10.99 Está bien bonito Bueno aquí están Todas las licras Los leggings Los shorts Nike Miren Cap'n claim Por $12.99 Esto es para correr Esta es shorts allí ¿Ven? Una espalda Mucha variedad Miren este qué bonito Mira Nike A $14.99 Miren este Qué bonito El color Todo Y este detalle aquí $11.99 Miren este qué bueno está De la Nike Just do it Está bien bueno Es de nylon De los que te puedes Incluso meter En la piscina Porque se seca enseguida Bueno esto está interminable Aquí están todos Los pijamas Ay Dios mío Hay tanta cantidad Miren ahora sacaron Steve Madden Miren qué bonita Con las piedritas A $12.99 Te viene el pullover La parte de arriba Y también el shorts Y después por aquí Tenemos Tommy ¿Esto será Juicy O será Steve Madden? Es Steve Madden también Pero negro Ay está todo apiñado Bebe Esto debe ser Aldo Pues en Anomark New York $19.99 Con su pantalón Ay qué me haces por aquí Qué me haces por aquí Qué bonito negro Oh hello kitty Calvin Klein A ver cuánto $17.99 Con su shorts Miren qué Chulería Por $16.99 $17 La blusita Y el short Con hello kitty Qué bonito Tommy Calvin Klein Con su pantalón Buenísimo Oh wow Qué bueno está este rojo No parece ni pijama Tiene una tela tan gruesa Parece un conjunto Para normal Deportivo Para salir por la calle Miren qué bonito Este Qué simpático Oh my god Y aquí tenemos Todo el área De las fajas Fajas Muchas fajas Los precios Así la Entre $11 $15 Esta Qué bueno está Y aquí tenemos Todo el área De los panties Los plumitos Tienen Calvin Klein Tommy $14.99 Más o menos Salen todos así $10 $15 Más Calvin Klein Por aquí Steve Madden Y aquí tienen Todos los sostenes Ajustador Déjame hecho en los comentarios Cómo le llaman en tu país Aquí también tienen Muchas marcas diferentes Calvin Klein Sockson A veces encuentras Juicy O a veces encontramos Algunos de Juicy Miren Tommy Danskin Esta marca me encanta Muy cómoda Bebe Calvin Klein Encontré una de Juicy Miren qué bonito Con sus piedritas $7.99 Miren qué bonito Miren lo que acabo de encontrar Negro Y blanco Viene en un conjunto de dos Quería enseñarles el blanco también Pero con una mano Qué bonito Y esto sale $10.99 Por los dos Y miren este de Calvin Klein $38 Precio original Y $12.99 Precio rosa Les prometí que los iba a pasear por toda la tienda Así es que estoy ya aquí En el área donde están todas las copas Los vasos Miren qué simpáticas están esas Así multicolor Tornasoladas Tienes vasos Unas copas Vamos a echar unas guiaditas rápido Veloz Las tazas Con su contenedor Para organizarlas Miren qué bonitas estas de aquí atrás Oh qué chulería Miren estas qué bonitas Por aquí tenemos todos los jarrones De decoración Qué bonitos esos de arriba Así placados Como de perla Aquí abajo Este en forma de pescado Miren qué bonita esa fantasía Me encanta $17.99 Este en $12.99 Sí, los precios están entre $12 y $20 dólares A ver este $9.99 Los adornos dorados Una mariposa Wow, que los jarrones sí que están grandes Aquí están todas las alfombras Miren qué bonito este mueble Como que no hay muchos muebles hoy Pero Ay, qué chulería Pequeñito Un mini sofá Miren qué linda la cutaca Ay no, este sí está chiquito de verdad Uy, qué bonito Con las piedritas atrás Pero esto será como para un perrito Puede ser Fluffy Francia Sí, es una camita para mascotas Ay, qué bonita Tienen estos mueblesitos aquí también Unas mesitas con espejo arriba Este está bien bonito la verdad A ver cuánto cuesta $59.99 Miren qué bonito esto Para guardar cosas Al mismo tiempo es un asiento Otra butaca $79.99 por este Está grande Yo ya me lo imagino Para organizar los perfumes Con los espejos así Queda bien bonito Aquí lo que tienen de ropa de niño es Bellezas Bellezas, bellezas, bellezas Ay, por favor Miren esto Un trajecito de baño Miren Qué cosa más chula De Betsy Johnson Miren esta cosita de Tommy Por favor Es simpática Miren esto Ay, la ropa de niño La hacen tan divertida Y la ropa para los adultos Tan aburrida Miren esto Qué belleza Qué ternura Por favor Miren esto Náutica Miren esos colores Y reducido a $11.99 Miren esto De Michael Kors Por favor También hay juguetes Pero bueno Ahí no me voy a meter Porque si no De verdad que este video Nunca se va a acabar Miren Y miren Todo esto Son zapatos para niños Miren Aquí tenemos todo el área De los peines Los cepillos Las esponjas para bañarse Qué cute Miren esto Qué bonito A esta no le puedo decir que no Por $3.99 Se va conmigo A ver Que sé que después me van a estar preguntando Estas salen en $5.99 Qué bonitas por favor Y las hay en azul Tengo un rosa más oscuro Lila Y aquí estamos en las medias Miren qué chulería Por favor Y estas de aquí también Y estas de aquí también Qué bonitas Y salen en Estas de Hello Kitty $5.99 De Ralph Florence Miren qué bonitas estos colores Por favor De estas que son así Fila De Kni Todas las marcas de Provenu Balanced Más que más Sketch Y por aquí están las chancletas Tenemos Guess Michael Kors Tni Puma Más Calvin Klein Por aquí Tomy Y por aquí tenemos Cuidado de la piel Desmaquillantes A ver si encontramos algo cool Ácido hialurónico Biorel Serum por aquí Vitamina C Protector solar Diabino Precio $6.99 Estos son colonias Y perfumes para el cuerpo Body and bath También gel de baño La gente habla mucho De estos body mist Pero yo no he probado Ninguno todavía Déjenme decir en los comentarios Si ustedes los han probado Y si son buenos Miren este fue muy bonito Y por aquí hay más Y más Y más Creo que estos son cremas Bueno no Esto es para bañarse Sí Shower gel también Estos son todos gels de baño Quería ver si tenían cremas Pero no veo Por aquí tienen las cremas Vean body lotion De todo Y todo Wow Reblanc A $6.99 Deodorante A ver en cuántos Son los desodorantes aquí $5.49 Dios mío Miren el área Del maquillaje Está Pelado Está vacío Vacío ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Lo que va quedando es Esta paletita Esta por aquí Ay que pobreza Que tristeza Unas brochas por aquí Y una paleta De Paris Hilton En cuánto sale esto Es $9.99 Y una paletita de Alicia En el país de los maravillosos Y así es como se ve por dentro Está un poco triste Los colores Pestañas De la marca Creme En colaboración con Hello Kitty Máscara de pestañas Oreo Esto es en San Palsamolabiales Supongo Sí Sweet Lip Set Máscara de pestañas Ay que simpático está esto Glosses El maquillaje está un poco triste hoy La verdad Estamos escasos Bueno por aquí hay más cositas Pero no veo Marcas Digamos famosas Algunas cositas Metidas en las cajitas Estas plásticas Que aquí es donde os ponen Las marcas Un poco más caras Miren caja Por aquí tenemos Algo de Too Faced Y por aquí abajo También Too Faced Too Faced A ver los precios $14.99 Esto es un corrector Y esto es Para las cejas Y sale en $10.99 Un labial Miren esto es de Stilodor Creo que va a ser un corrector Puede ser Creo que es una crema con color Accesorios Y tenemos por aquí Esto que es para afeitarse Los pelos de la cara Set de brocha Esas salen en $3.99 Nada más Están bonitas Rizadas de pestañas Pinza de ceja Más pinzas por aquí Otro set de brocha Oh miren que cómico está esto Chitos Y los espejitos Qué bonitos Qué bonito está este Esta se llama $3.99 Miren qué belleza Este set de brocha El color me fascina Y se ve que van a estar buenos Miren las cerdas Esponjitas Uy estas me encantan A ver cómo se llama esto $3.99 Por 6 Miren estas negras Después están con el mango Así como de madera Estas negras de ahí También se ven buenas Y por ahí abajo Tenemos más Y más y más y más cositas Ay aquí es como Para volverse locos Accesorios para el cabello Miren qué bonito Es que me encanta el bling bling Mami Mátenme con el bling bling Ok Esto no sé por qué está aquí Pero qué bonito Para poner las tarjetas De crédito Caballeros no se fijen en mis uñas Que ando todo despeluzando $8.99 Qué pena me voy a enseñar las manos Pero las uñas también Hay que dejarlas descansar Y respirar Por eso es que no le tengo puesto Ni brillo encima Están al natural 100% Miren qué bonitos estos también Estas me las estuve comprando La vez pasada que vivimos Pero en rosa Todos tonos rosados Lo que hay es mucho aquí Miren Más de estas Que salen nada más en $3.99 Por toda esta cantidad Miren qué bonito está esto Por $2.99 Miren estos qué bonitos Grandes estos Y salen $4.99 Los voy a poner en el carrito Porque estos me gustaron mucho Miren en dorado Ay brilla brilla Por $4.99 No $4.49 Miren esto Es que chulería En forma de corazón Con piedritas y perlitas Qué bonito Por $4.29 También Miren que a veces los cintillos Trae tres Uno con piedritas Otro de perlas Y otro dorado Qué bonito Y este se llama $4.99 Miren lo que me acabo de encontrar Aquí apoyado Eso no va ahí Obvio Pero díganme Que esto no es una chulería Miren esto Trae su cabrita y todo Qué chiquitito Y está en $5.99 Te vas para el carrito Y aquí tenemos Las gafas Los lentes de sol Miren estas qué bonitas A ver estas de aquí Todas salen como en $13 Miren estas guests $14.99 Jessica Simpson Díganme si ven algo que les guste Miren estas son de Juicy Hoy no hay mucha variedad La verdad Yo creo que todo el mundo Vino a Rosa a comprar hoy Y yo llegué en un horario Donde ya todo el mundo Había pasado antes que yo Miren qué cool están estas Miren Y por aquí tenemos más Miren estas de guests Voy a probármelas Ay no sé Fíjense La está rayando Qué mamegami Cuando le ponen La alarma De forma tal Que no te las puedes ni poner Qué feo se ve eso así Y no se ponte bien Pero bueno Ahí las tenemos Miren qué bonitas Estas Rosas Thank you Acabo de encontrar Unas de Vince Camuto Estas Están A $12.99 Miren estas Qué bellas me quedan Miren La nariz Qué es esto Pero por favor Oye pero no pesan nada Estas me gustan Pero no Si no veo bien Cómo me quedan puestas No me las puedo comprar Ni modo Miren en forma de corazón A $6.99 Nada más Sí no bellas Miren qué bellas me quedan Así no se puede decidir Miren estas de Yusica Tour Ay a mí me encantan Las gafas así Todas negras Bien oscuras $9.99 Y por aquí abajo tenemos Estas bien peculiar De corazón Roja Estas A ver unas blancas Por aquí Ay qué simpáticas Uy estas para montar bicicletas Están buenísimas Me voy a pagar Que creo que llevo Una eternidad ya Dentro de esta tienda Por Dios Aquí están todos Los monederos Y ese de hecho Sí que bonito Y por allá están los vestidos Que eso sí no se los mostré Y para allá están las maletas Déjenme dicho en los comentarios Si quieren que los pase Por esa parte de la tienda también Ay los chocolates No me mires para ahí No me mires para ahí Ay es que esta tienda Es muy grande Pensé que iba a poder Mostrárselas todas Pero es que ya llevo aquí Como tres horas Y todavía no he recorrido Toda la tienda Lo que pasa es que a mí también Me gusta mirar todo con calma Miren aquí están todos Los pumos para tomar agua Los termos Miren esta Qué bonita está Wow A ver cómo se llama Se llama $16.99 ¿Qué ustedes creen La llevamos? Dice que tiene doble pared Y que es de acero inoxidable Lo único que no me gusta Es el popote ahí De silicona Aunque abajo está De metal ¿No? Pero no sé Y aquí estoy leyendo Que no lo puedo poner En el lavaplatos Así es que no Miren esto es todo Lo que llevo en el carrito Pero no todo Lo grabé Cuando lo agarré Como este cinto Esos zapatos Así es que si algo Cuando llegue al auto Les hago un haul Aquí tengo ya Todas las compras Y miren Las bolsas que tenían hoy Y miren Tenía todo tipo de perritos Así que agarré Una de estas también Yo estaba pensando Que mejor Les grabo el haul En la casa Porque se los iba a hacer Aquí mismo en el auto Pero voy a pasar mucho trabajo Porque estoy grabando Con el celular Entonces Mejor se los hago En la casa Con la cámara grande Regálame un like Un besito Nos vemos en la casa En la casa